El metro es una idea que me preocupaba desde hace, surge de una idea que me preocupa desde hace muchísimos años, puesto que yo soy un inmigrante africano en España. Ya en los años 70, creo recordar que en 1973 publiqué un cuento, un relato en papeles de Sonar Madans, la revista que recordaréis que hacía Camilo José Cela en Palma de Mallorca, y ese cuento, ese relato se titula El Sueño, y era un inmigrante senegalés que llegaba a España, pero entonces no era para quedarse, sino para ir a otros países, fundamentalmente a Francia. Entonces, España, que ha dejado de ser, por consiguiente, un país de paso, de tránsito, para ser un país de acogida, puesto que muchos africanos ya no se van a otro, en cuanto llegan a las costas españolas, ya no es con la intención de ir más allá, hacia el centro de Europa, sino para callarse en España, y por eso ese fenómeno me preocupaba, y yo quería reflexionar sobre ese fenómeno, y creo que de ahí es donde surge fundamentalmente la iglesia y el metro, y es, digamos, la relación que tiene también con mi producción anterior. El problema de la inmigración es bastante fácil de resolver. Si los africanos pasáramos a controlar nuestras propias riquezas, y para que nos sirvieran para nuestro propio desarrollo, evidentemente no haría falta que nadie saliera de su país para buscar un poco de pan, y un poco de calor en otros sitios en los que normalmente no nos ofrecen ni pan ni mucho menos calor. Y si en vez de dictaduras tremendas y horrendas tenemos regímenes de libertad en África, pues lógicamente tampoco tendríamos necesidad de salir para buscar un poco de seguridad más allá de nuestras fronteras.